¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 426 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión tendremos lo que sería la conclusión de la trama de la familia Todoroki, debido a que finalmente sabremos qué es lo que pasó con Davi y cuál es la conclusión para cada uno de los miembros de esta familia. Honestamente, a final de cuentas, la resolución me pareció bastante acertada. Y bueno, directamente estamos hablando del final de una de las tramas más importantes de Boku no Hero, porque también hace poco se nos acaba de confirmar que estamos ante los últimos 5 episodios de este manga. Así es, la historia de Boku no Hero Academia está a punto de terminar. Y bueno, este es el primer episodio de los 5, por lo que a partir de aquí solo nos faltarán 4 episodios más. La verdad es que el final se encuentra extremadamente cerca. Pero bueno, claramente lo único que nos queda es disfrutar de estos últimos episodios. Y ahora sí, ya con todo esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, precisamente el capítulo 426 está titulado La Infernal Familia Todoroki Final, haciendo referencia claramente a lo que ya les había comentado. Pero bueno, ahora sí comencemos con el episodio, ya que como recordaremos en el capítulo anterior, Shoto nos comentó que tenía una reunión, a lo que ahora observamos poco a poco la presentación de la familia Todoroki, mostrándonos en primera instancia a Fuyumi y Natsuo, los cuales obviamente tienen un cambio de diseños, sobre todo por todo lo sufrido en la batalla final. Vemos que Natsuo directamente tuvo un cambio completo de peinado, tal vez porque se quemó parte de su pelo, al igual que vemos a Fuyumi con pelo corto y algunas quemaduras en el rostro, la cual al parecer se dirige a Shoto para decir, pero dijimos que no era necesario que vinieras, ya que obviamente todos asumen responsabilidad por lo que pasó con Dabi, pero no quieren que Shoto se involucre. Aunque siendo honestos, esto parece ilógico, ya que Shoto sin duda alguna fue de los más involucrados en detener a Dabi. Por otro lado, ante este comentario de Fuyumi, vemos que Rei también aparece, la cual de igual forma tiene el cabello corto y una quemadura mucho más grande en su rostro. Justo en los spoilers mencionamos que a esto se le llama karma, así es para que sienta lo que Shoto tuvo que sufrir. Creo que este fue un castigo bastante justo por el personaje. Pero bueno, regresando con la situación, Rei menciona Fuyumi Natsuo, dice seso pero lo mismo ocurre con ustedes dos, no tenían que venir, a lo que obviamente Fuyumi reclama un poco. De esta manera ahora pasamos con Endeavor, el cual se encuentra claramente dañado por la guerra, ya que observamos como se encuentra prácticamente como una momia, vendado de todo el rostro, a lo que él de igual forma menciona que Rei tampoco necesitaba venir. De esta manera ante las quejas de toda la familia, finalmente Shoto interviene, diciendo, es un sentido del deber lo que me ha traído hoy aquí, eso va para todos. Así es básicamente por la promesa realizada entre la familia Todoroki, todos tenían la obligación de venir en este momento, una vez que al parecer el objetivo de salvar a Davi se había logrado. De esta manera ahora sí, finalmente la familia Todoroki accede al lugar, donde obviamente se encuentra el mismísimo Davi, observando que está en la cápsula que habíamos visto en el capítulo anterior, donde presuntamente se encuentran manteniéndolo con vida, ya que precisamente en ese momento, uno de los doctores comienza a explicar, diciendo, él es capaz de hablar, pero solo unos minutos al día, se dirige lenta pero seguramente hacia su muerte, ese es el estado actual de Touya Todoroki. Y bueno, así es, en este momento se nos confirma que al parecer el destino de Touya será la muerte, obviamente lo que están haciendo en este punto simplemente es retrasar su muerte, pero parece ser que ya es inevitable, además de que también podemos ver en esta escena, el resultado de lo que fue la batalla final, y es que claramente Davi se ve completamente destruido, debido a que ha perdido prácticamente toda la piel de su cuerpo, estando obviamente en un estado lamentable. Por otro lado, a pesar de que el doctor nos confirma que la muerte de Davi está prácticamente garantizada, honestamente no estaría tan seguro, ya que hay que recordar, que Davi atravesó por un proceso similar en el pasado, es decir, cuando fue calcinado cuando era un niño, y al igual que en este momento, el doctor declaró que Davi no podría vivir más de un mes, y bueno, aquí lo tenemos varios años después. Así que bueno, a pesar de las afirmaciones del doctor, no sabemos si realmente será la muerte de Davi, aunque honestamente no estoy seguro de que quieran seguir alargando más este hilo, por lo que yo pienso que la historia se va a cerrar de esa forma, es decir, con la muerte de Davi, pero obviamente dando la oportunidad a la familia Todoroki, de interactuar con él por última vez. De esta manera vemos como finalmente Touya abre los ojos para observar a su familia, mientras dice que ellos están saliendo de la nada, y parece como si esto fuera un lugar turístico, a lo que empieza a toser, ya que obviamente como se nos comentó antes, él puede hablar pero solo por pocos minutos. De esta manera ante la situación, Rey se ve bastante preocupada por su hijo, pero vemos que aquel que empieza a hablar, es el mismo Endeavor diciendo, Así es en este momento observamos que Endeavor perdió tanto un brazo como una pierna, por lo que está claro que su retiro era casi un hecho. Obviamente podría ser algo al estilo de Mirko, ya que sabemos que ella también está usando prótesis actualmente, pero parece ser que Endeavor ya no quiere seguir, además de que está muy seguro de que deja el destino del heroísmo en buenas manos, con Shoto Todoroki convirtiéndose ahora en un héroe. De cualquier manera ante el anuncio de retiro de Endeavor, observamos como Davi simplemente dice, Oh, en serio, mis condolencias, no digas todo esto después de que todo terminó, cobarde. Observando como al parecer un pequeño monitor refleja los latidos del corazón de Davi, y estos comienzan a acelerarse poco a poco, a lo que vemos que ahora Endeavor continúa con la plática diciendo, Tienes razón, tú sabes todo sobre mí Touya, después de todo siempre estabas mirándome, y tú querías que yo hiciera lo mismo por ti, pero no lo hice. Recordando aquellos momentos en los que Touya todavía era un niño, y necesitaba de su guía, pero simplemente Endeavor no quiso hacerlo. A lo que también observamos las palabras de Deku, el cual menciona que Davi no es Endeavor, es decir, que Endeavor no debería culparse por las acciones de Davi, a lo que vemos que a pesar de estas palabras, Endeavor comienza a decir, No importa lo que digan los demás, tu corazón proviene de mi llama del infierno, he estado viendo el video de tu acusación todos los días. Mientras que una vez más un flashback viene a su mente, en el cual Davi dice, Papá, mírame, sabiendo que a pesar de todo lo que ha pasado, él tiene una responsabilidad muy grande como padre de Touya, por lo que en este momento está dispuesto a hacer todo lo posible para cumplir con esa responsabilidad, diciendo, De aquí en adelante vendré todos los días, así que hablemos. Mientras observamos una escena bastante genial, en donde Endeavor se encuentra sin vendas, pero en su silla de ruedas, mientras que por otro lado vemos a Touya con el aspecto de Davi, aunque con un cambio en el peinado, pensando que básicamente este es el encuentro que ambos deseaban. De esta forma, una vez que Endeavor dice estas palabras, observamos como el corazón de Davi comienza a acelerarse, ya que la máquina suena cada vez más rápido. A lo que Endeavor continúa diciendo, Es muy tarde, ya lo sé, pero hablemos. Ante esta situación vemos como el doctor finalmente interviene, diciendo, Su frecuencia cardíaca aumenta, si sigue aumentando, la carga será demasiado grande. De esta forma, finalmente Endeavor continúa, diciendo, Rei, Natsuo, Fuyumi, Nosotros vamos a aprovechar este tiempo extra que Shoto nos dio para hablar con él. Eres libre de odiarme, todo está bien, créelo, tíramelo todo a mí. De esta forma, vemos como Fuyumi interviene, diciendo que a ella también, a lo que Rei finalmente menciona, hay tantas cosas de las que quiero hablar. De hecho, el único que no dice nada es el mismo Natsuo. De esta forma, vemos como el ritmo cardíaco de Davi aumenta cada vez más, a lo que el doctor finalmente se preocupa, diciendo que es suficiente por hoy, y que pueden volver al día siguiente. De esta forma, vemos como Shoto finalmente habla, diciendo que sí puede hacer una última pregunta, ya que hay algo que quiere saber. De esta manera, vemos como Shoto menciona, Toya, ¿cuál es tu comida favorita? Ante esto, no parece emitir ninguna respuesta, mientras que el doctor menciona una vez más, su cuerpo ha llegado a su límite, dejémoslo dormir por hoy. Al darse cuenta de esto, la familia Todoroki finalmente decide retirarse, pero antes de que lo hagan, observamos como Touya finalmente genera una respuesta, diciendo, Soba. Al escuchar esto, Shoto queda muy sorprendido, pero rápidamente voltea para decirle a Touya, el mío también. Así es, al parecer, estos hermanos tenían algo más en común de lo que habían pensado, ya que sí, ambos tienen la misma comida favorita, algo que sin duda alguna, es espectacular. Al escuchar esta frase por parte de su hermano Shoto, Touya simplemente empieza a recapacitar acerca de todo lo que ha pasado, principalmente recordando la pelea que tuvo con su hermano. Recordando las palabras de Shoto donde este decía, corriendo en paralelo pero separados para siempre, no, nosotros vamos a mezclarnos te guste o no. Así es, a final de cuentas, la determinación de su hermano Shoto le demostró, que ellos serían hermanos para siempre, y que siempre estarían conectados de una u otra manera. De esta forma, Touya al darse cuenta de todo lo que ha pasado, simplemente comienza a llorar. A lo que entre lágrimas menciona, Shoto lo siento. Algo de lo que no estoy seguro es si Shoto alcanzó a escuchar estas palabras, pero supongo que no, ya que creo que lo último que escuchó Shoto, fue acerca de su comida favorita. De cualquier manera, creo que esa respuesta por parte de Touya, hizo entender a Shoto, que su hermano intentaba conectar una vez más con él, algo que sin duda alguna, fue completamente espectacular, y además siendo uno de los momentos, más emotivos del capítulo. Pero bueno, una vez que la familia Todoroki finalmente se retira de las instalaciones, ahora observamos como Natsuo comienza a hablar, diciendo, eso es todo para mí, lo siento, pero no cambiaré de opinión, no te volveré a ver nunca más. A lo que vemos que Endeavor, acepta esta situación sin mucho problema, sabiendo que ya no hay manera de reparar su relación con Natsuo. A lo que ahora observamos como Natsuo menciona, quiero formar una familia con mi novia, no habrá ceremonia, y no te la voy a presentar. A lo que Endeavor simplemente responde, está bien, lo siento. Por otro lado Natsuo, ahora pregunta, ¿qué hay sobre ti hermana? ¿Tú dejaste tu trabajo verdad? A lo que vemos que finalmente Fuyumi menciona, que sí lo dejó, pero que la madre de uno de sus estudiantes, le presentó un nuevo lugar de trabajo, por lo que la está apoyando mucho actualmente, y al parecer la vida de Fuyumi continúa con normalidad. De esta forma Natsuo continúa hablando, diciendo, para ser honesto, creo que ya cumpliste con tu responsabilidad, tú también has sido castigado, no puedes simplemente parar ahora, dirigiéndose directamente al mismo Endeavor, pero al escuchar estas palabras, Endeavor responde, continuaré pidiendo disculpas y reparando mis crímenes por el resto de mi vida, no tienes que verlo hasta el final, haré todo lo que pueda para asegurarme de que sea el único al que culpen, si hay una razón por la que sobreviví, podría ser esta. De esta forma al escuchar las palabras de Endeavor, Natsuo menciona que esto será como un infierno en la tierra, a lo que Endeavor le dice que lo sabe y es evidente, pero después de todo, aceptó la invitación a bailar, es decir recordando aquel momento en el que Touya o Davi, lo retaron a bailar en el infierno, por lo que en este momento, observamos como Endeavor finalmente aceptó toda su responsabilidad, y todo el reto que Davi le había propuesto. De esta manera vemos como finalmente Natsuo dice, esta es la primera vez en todo este tiempo que pienso que eres genial, ya que si a pesar del odio que Natsuo siente por su padre, reconoce que lo que está haciendo por Davi es totalmente indescriptible, y obviamente el esfuerzo de Endeavor para pagar sus pecados, es algo de admirarse. De cualquier manera cortando la conversación, ahora se dirigen a Shoto, preguntando si volvería a la escuela, a lo que este confirma que si, por lo que finalmente Fuyumi, Shoto y Natsuo se irán juntos. De esta forma antes que Shoto pueda subir al auto, este voltea diciendo, viejo mamá, tengo a la clase A a mi lado, así que estaré bien, estoy en el camino para convertirme en quien quiero ser. De esta manera sin duda alguna, esta frase hace que ambos padres se sientan completamente orgullosos, sabiendo que Shoto está en camino a convertirse en un gran héroe. Por otro lado ahora Rey y Engie se quedan solos, mientras que Rey comienza a decir, aunque sea un infierno, algunas personas nos están vigilando. Observando como en primera instancia llegan algunos de los compañeros de Endeavor, los cuales están ahí para recibirlo, preguntándole rápidamente como es que le fue, la verdad es que es genial que este escuadrón haya logrado sobrevivir, aunque no estoy muy seguro si ellos también se van a retirar, ya que supongo que sufrieron quemaduras realmente graves. Además de los compañeros de Endeavor, también observamos como Hawks está muy atento a la situación, ya que mandó un mensaje a Rey para preguntar como fue la charla, y si hay algo que les molesta, simplemente tienen que hablarlo con él. De esta forma finalmente nos dirigimos con Hawks, el cual al parecer se encuentra en prisión hablando directamente con Lady Nagant, a lo que este menciona, ¿Qué? ¿No te vas? Aunque dije que está bien. A lo que Lady Nagant responde, no me voy todavía, el mundo exterior todavía me asusta, puedo terminar siendo utilizada de nuevo. A lo que Hawks le responde, pero quería ayuda con tantas cosas. De esta forma Lady Nagant explica, lo que tenemos que hacer ahora es observar y ver, cómo la sociedad reaccionará a lo que Izuku Midoriya nos mostró a todos ese día, y cómo cambiará, para terminar diciendo, los impuestos pagarán mis comidas por un tiempo, mientras que vemos cómo Hawks le muestra la lengua diciendo, maldito villano. De esta forma ahora cambiamos de escenario, ya que al parecer este era el momento en el que todos los villanos que hicieron algo bueno durante la guerra, iban a ser reivindicados, y obviamente uno de los más importantes, eran Gently Criminal y La Brava, debido a que vemos cómo uno de los guardias y policías menciona, tu aporte ha sido reconocido oficialmente, cuídate. Mientras que vemos cómo Gently y La Brava se abrazan, a lo que La Brava dice, estuviste tan genial Gently. Y Gently responde, y tú estuviste increíble La Brava. Así es dos de los MVP de la guerra, sin duda alguna dos personajes muy participativos, y que fueron clave para obtener la victoria, y al parecer tal como era de esperarse, pues han sido perdonados. Algo que se me hacía muy justo, ya que como sabemos, Gently y La Brava no cometieron crímenes muy graves, y al contrario sí aportaron muchísimo para obtener la victoria, por lo que bien merecido lo tienen. De esta manera regresamos ahora con Hawks, el cual se encuentra todavía conversando con Endeavor, observando cómo le respondieron, que él también debe estar pasando por muchas cosas, ya que actualmente es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Así es, Hawks es el mandamás en el mundo de los héroes. Además de que Rey o Endeavor también contestan, todavía tan joven, pero decidido a hacer un cambio. La verdad es que me encantan estas interacciones, ya que Endeavor es algo así como el padre de Hawks. De esta forma regresando con Hawks, este simplemente comenta cómo cambiarán las cosas. Mientras observamos cómo tiene una conversación con Mera Saga, el cual era un antiguo agente de seguridad pública, por lo que básicamente supongo que lo está apoyando en su trabajo. Pero bueno, ahora sí ya para terminar el episodio, se nos muestra un escenario bastante interesante, ya que vamos al hospital donde se encuentra el mismísimo Spinner, el cual se encuentra en un estado realmente terrible, mientras observamos que se abre la puerta, por lo que sí, parece ser que el próximo capítulo va a estar dedicado a Spinner. Algo curioso es que precisamente en capítulos anteriores, vimos las escamas de Spinner, y creo que en esta imagen sí se alcanza a ver cómo algunas escamas, se están desprendiendo de su cuerpo, así que bueno, algo le podría estar ocurriendo. Ya que hay que recordar que All for One lo llenó de quirks, y no sabemos exactamente qué es lo que habrá pasado con ellos, tal vez tuvo alguna especie de efecto secundario, debido a que su cuerpo no logró resistirlo correctamente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el próximo episodio con Spinner. Creo que dentro de las posibilidades más claras de que alguien aparezca, obviamente está el propio Deku tratando de cumplir la promesa que hizo con Shigaraki, o también podría aparecer Shoji, el cual tiene mucha relación con Spinner. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Por otro lado, como comenté antes, solo faltan cuatro episodios para terminar esta historia, por lo que sí, el nuevo villano parece ser que no va a tener mucha relevancia, máximo supongo que podrían llegar a dedicarle dos episodios, y tal vez sea demasiado. Honestamente, una de las teorías que más me gusta, es algo que comentó Lish en el directo. Es decir, que gracias al cambio que Deku causó en la sociedad, ahora sea la propia sociedad quien se encargue de ayudar a este tipo, solucionando el problema antes de que surja. Es decir, evitando el nacimiento de un nuevo Shigaraki. Algo que de igual manera se pudo haber evitado, si es que la sociedad decidiera intervenir para ayudar. Y es que precisamente, el mensaje que Deku transmitió a la sociedad, es que ellos también tienen que poner de su parte. Es decir, los héroes no son dioses invencibles, son solo personas que quieren hacer lo correcto. Y todos como ciudadanos, pueden llegar a apoyar de una u otra forma. Por lo que sí, es probable que la sociedad de Boku no Hero Academia, gracias a la demostración de heroísmo de Deku, ahora sean mucho más participativas, y ellos ayuden a solucionar este conflicto. La verdad es que creo que esa resolución sería muy buena. De cualquier manera, ahora hablando del tema de los Todoroki, honestamente, creo que el final será muy satisfactorio. A final de cuentas, parece ser que Davi no va a tener salvación, él se dirige hacia su muerte, pero le dieron algo de tiempo para despedirse de su familia, y poder disculparse con todos ellos. E incluso ese momento con Shoto fue realmente desgarrador, por lo que sin duda alguna, este capítulo me ha encantado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado Horikoshi, para los últimos cuatro episodios. Y ya con esto dicho, ahora sí terminamos el video. Pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gustavo, el du sabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián Betancur, de Beyond Erlauti, y Ayrton Peralta. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.